Pero dígales, ¿con quién? El papi, papi chulo Vamos a continuar con una de las canciones Con uno de los temas que nos han pedido por aquí Desde luego, un tema que tenemos listo, que tenemos preparado para todos y cada uno de ustedes Algo de la música que nos pide la familia de la casa Y también vamos a mandar el saludo para Evelyn Vázquez Pérez La madrina de fotos y video Y los padrinos también para Mike Ted Ángel, los papás del festejado Saludo especial para Osvaldo de Ángel Y Jenny Amozoc, la familia de Ángel Vamos a entregarles el tema que nos pidieron esta noche Vamos a entregarles el éxito de Sonido Carrusés Un tema que se va directamente al cielo Para toda la gente que se nos ha adelantado hoy Este tema para mi chamaco Jonathan Carrera Mi compadre C. Roberto La Dinastía Rosas Mi compadre Juanito Toda la familia Familia Soles En esta noche la gente que está en el cielo Toda la gente de Santa María Moyoxingo Que Diosito Padre Todopoderoso nos los tenga en Santísima Gloria Vamos a entregarles este homenaje Este tema se llama La ardilla Que se fue al cielo Vamos a bailar Que retumen los tambores en el cielo ¡Dale bonito! ¡Vámonos! ¡Dale! Con cariño Para ti Jonathan Carrera Allá en el cielo En el cielo ¡Vámonos! 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 Solo para Karina Teles Siempre contigo carrusel de mis amores De la noche más pichula, así de baila se goza Que bonita rola Vamos a irse Vamos iniciando Buenas Noches Hoy para el sonido Magistán y compadre Si señor, la presencia de Víctor Pérez Sonido de ser voice Flaquita Lila, chica maravilla Ella y yo en TNT Y la linda Dulce Todos los Guepa Kids Con ternura Que bonita rola, aquí empezamos Como dice Carmelita en el cielo Hoy en su primer aniversario luctuoso Si señor, Carmelita Ramos Vaya, vaya Como dice Broncha en ruedas a Matías Cocoyotla Siempre en garrusel Así se baila Se goza siempre Para el bomboso John Malditos cuervos, barrio de la 525 y Chiyuca Sabroso Quiero llorar Un tema que se va al cielo Como dice Que no está No está ya más No está ya más Yonata Carrera en el cielo Que bonito el tema Dale bonito en gen Lo esperaba Como andamos para allá Triste en cabina El triste en cabina Con ansiedad Ya llegaron las chicas Cielo La mamacita Jenny Cielo Alexandra Marayaco y Cielo De corazón Sabroso Sabroso Lo abracé Con ternura Y gran dolor Y lo besé Y en mis brazos El quedó Mis lágrimas Su tierno corazón Que bonita rola Ya presente La hermosa Lupita García Con la familia García Desde Atrizco Y el Conejo TV Como dice Si se lo llevó Una que le voltó Es homenaje Dedicado para Yonata Carrera A donde quiera que te encuentres Con mucho cariño Que no es sabrosa La ardilla panzona La famosa ardilla panzona De este siglo Que no es sabrosa Quiero llorar Porque no está No está ya más Mi Colomar Lo esperaba Con ansiedad Pero al nacer La luz no vio más Que no abracé Con ternura Y gran dolor Esa noche Carrusel Oye como dices Que no besé Y en mis brazos Un quedó Mucho, muchas luces Mira el sonido Carrusel Como hacen luces Oye que bonita rola Manda un saludo Para mis engrados Los niños Kruger San Matías Con Goyondra Y el famoso Bruxy Rueda Ajá Carpinteré del amor BSA Para hacerlo Con mis engrados Sabroso Quiero llorar Quiero Pero no puedo Porque no es Toda la familia De Ángel Y la familia Moso presente Evelyn Vázquez Pérez Presente 6% con el papi chulo 1, 2 y 3 Ya llegaron los Vipers Otra vez Vipers sin amor Fanáticos Para hacerlo Cotes Para el famoso Lenguas Osvex Para el bola Scalic Para la Carpintería Del amor El famoso Moscos Para Gasper Tiquí Siempre contigo Papi chulo Llegaron las chicas Cielo Desde Zacapés Salud papi chulo Para el famoso Cotas Hasta San Francisco Guapa Siempre con quien El papi Papi chulo Bendita López Su pequeña Mía Y el conejo Mis lágrimas Pumbo Subiendo Carrusel Eres a todo Maizer Ese broxer Rueda a tus ahijados Bailando Gonzalo Solo le pido A Dios Que no tenga Record Pues si se lo llevó Una que le faltó ¿Ya? Es homenaje ¿Para quien? Dedicado para Jonathan Carrera A donde quiera Que te encuentres Con mucho cariño Ya se va Sabroso El 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 Papi Papi chulo